Me dirijo a la ciudadanía del Estado de Puebla. Les quiero agradecer todo el apoyo que nos han brindado. Votaron a favor de su servidor Miguel Barbosa como candidato a gobernador y ganamos. Ganamos por más de 10 puntos. El esquema gubernamental, el morenovallismo, todos los órganos del Estado poblano pretenden arrebatarnos nuestro triunfo, pretenden perpetrar un monumental fraude electoral. Quiero decirles que no nos vamos a dejar, que no voy a negociar nada con Rafael Moreno Valle ni con el gobierno del Estado sobre este asunto de las elecciones. No voy a fallarles. Hoy le entregaron una constancia de mayoría a Martérica Alonso de Moreno Valle producto de un fraude electoral. Bueno, no tiene la legitimidad y se siente así y tiene que cercar todo la ciudad de Puebla para poder recibir esa falsificada constancia de mayoría. Y digo falsificada porque no es legítima. Y debo decirles que nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de impugnación legal y lo vamos a hacer. Vamos a pasar desafortunadamente primero por el Tribunal Electoral Estatal, que igual que el Instituto Estatal Electoral y que todos los órganos electorales están controlados por Rafael Moreno Valle. Ahí no espero que se haga justicia. Donde espero que se haga justicia es en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La justicia electoral federal. Ahí espero que se haga justicia. ¿Para que me devuelvan el triunfo o para que en caso de que se determine, como ya es muy probable, que no hay certeza en el proceso electoral, que la mano del gobierno del Estado está hasta adentro en favor de Martérica Alonso, con recursos públicos, con operación gubernamental, con todo lo que ustedes han visto? Bueno, puede hablarse hasta la nulidad ya de este proceso electoral. Lo que sí les puedo decir es que Martérica Alonso de Moreno Valle no será gobernadora. No será gobernadora porque la justicia electoral federal se lo va a impedir. Vamos a seguir luchando. Estoy muy entero. Estoy muy digno. Me siento muy bien. Me siento muy tranquilo. Estoy tomando decisiones con mucha lucidez, con mucha racionalidad. No les voy a fallar. De verdad, no les voy a fallar. Yo no estoy hecho para ser desleal ni para traicionar a alguien. Estoy hecho para llegar hasta el final. Y se los vamos a acreditar. El triunfo tiene que ser de ustedes. Las y los ciudadanos poblanos que votaron por un cambio. Y ese cambio no es Martérica Alonso de Moreno Valle. Por favor. Así es que estén tranquilos. Los saludo. Les agradezco su apoyo y su participación.